Ángela tiene 92 años y es una de las anteras mayores más reconocidas en Palmira. Descendiente directa de los esclavos que fundaron en estos parajes la Sociedad de San Roque. Esto era de mi abuela, imagínate, después se quedó mis tíos, mi mamá, mi tía, ahora yo la nieta mayor, mis nietos, mis bisnietos, mis sobrinos. ¿Todo es la familia? Esto es familia, no es. En este municipio de San Fueguero existen más de siete templos consagrados a las deidades afrocubanas. Esto es cosarado a la misma religión de descendencia afrocubana, todo viene del seno familiar y entonces es manteniendo las tradiciones que nos inculcaron los ancestros de nosotros. Ya de cruzar de los años uno va tomando experiencia, conocimiento de la misma religión y va también transmitiéndose a las nuevas generaciones, a mis hijos, a los nietos. Se toca la macuta, se toca Colombia y se toca palo. En cada una de estas instituciones religiosas se preservan siglos de tradiciones a través de los ritos, los ídolos y la práctica de ancestrales sabidurías como la medicina verde. Ese criollo, ese cubano, ese cienfueguero, ese palmireño tiene cuestiones que lo identifican. Entonces aquí en Palmira, por ejemplo, se tocaba el batasta a las dos de la noche en los primeros años, ya después seguía el tambor de palo. Esa es la forma del palmireño admitir, interpretar, practicar su religión. En cada uno de los templos y en cada miembro sobrevive una parte fundamental de la identidad del cubano. Anai González Figueredo, Notisur.